Si usted es un amante de la música y de los videojuegos de 8 bits, tal vez el chiptune le llame la atención. Se trata de música electrónica sintetizada hecha con chips de sonido antiguos de computadoras y videojuegos retro. Algunas veces el género o el estilo también se conoce como música de Nintendo, pero se trata de una asociación de marca y el mundo de chiptunes abarca mucho más que las muestras de NES. El término chiptune o chipmusic se deriva de los chips de sonido que se usaron en los generadores de sonido programables de estas consolas o computadoras más antiguas. Hoy en día, el término chiptune cubre una extensión más amplia de la síntesis basada en chips, aunque la definición original lo considera específicamente como un pequeño número de chips de 8 bits creados para generar sonidos para videojuegos. A finales de los años 70, cuando los primeros ordenadores personales empezaron a ser asequibles al consumidor medio, los sistemas más antiguos se enfrentaron a la obsolencia y se volvieron baratos y accesibles, abriendo un nuevo mundo de oportunidades para los músicos electrónicos que comenzaban a experimentar con el sonido digital. A mediados de los 80, la síntesis de modulación de frecuencia se introdujo finalmente en el mundo chiptune, originalmente por Yamaha para sus sintetizadores y chips de sonido, y la síntesis digital de FM hizo espacio para muestras y efectos más complejos. Esto amplió el campo de posibilidades y permitió lograr tonos más cálidos y transiciones y gradientes más fluidos. Al final del día, tal vez no se trate de un género musical que todos quisieran escuchar, pero sin duda, es una curiosidad digna de conocer dentro de un mundo virtual que adora la nostalgia. Para Telediario.